Bienvenidos a Kava Arte y Monedas TV, el canal del arte y las monedas de colección. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de YouTube? Saludos a todos, soy Kava y espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con todos nosotros. Bueno, el contenido de hoy se trata de esa moneda que ven ahí en sus pantallas, una moneda de 5 centavos de dólar del año 1974, una moneda que presenta el error de troquelado en el reverso de la moneda, específicamente ahí en las escalinatas de la moneda. En este corto video vamos a conocer esa rareza o error que presenta esa moneda, por qué se realiza o se le hace esa marca a las monedas. Y también vamos a conocer los precios de esa moneda, tres precios de esa moneda en el internet sin certificar. Esas monedas se están vendiendo muy bien de forma online y también vamos a conocer una moneda que se certificó y se subastó hace unos años que se vendió en 15 mil dólares, pero esa fue certificada y subastada hace unos años atrás. Así que si te interesa, quédate con nosotros hasta el final que estás a una moneda de cambiar tu cartera. Antes de seguir, permíteme pedirte que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé me gusta y activa la campana para que el canal siga creciendo. Y si estás suscrito, dale me gusta y compártelo para que el canal siga creciendo. Así que ahora continuamos. Como les había dicho, una moneda como esa, llamada también Nickel Jefferson, del año 1974, fue subastada y vendida por su grado de conservación y un error que presentaba también de troquelado, fue subastada y vendida en 15 mil dólares. Nada más y nada menos que en 15 mil dólares. Pero también ahora vamos a hablar de la moneda que presentan estos errores de troquelado sin certificar en cuánto se están vendiendo. Recuerden que el troquelado de la moneda se ocurre cuando penetran parte o partículas de materiales no deseado al instante de fabricarse la moneda. Puede ser pedazos de metal, arena, puede ser un trozo de tela, pero en este caso, este tipo de error que presenta esa moneda son pedazos de metales que se le meten en el troquelado cuando se está fabricando la moneda. Esa moneda que le voy a presentar ahora en la pantalla, esa moneda es mía, esa moneda yo la conseguí en el cambio en mi cacería de monedas, en los rollos del banco. Esa moneda, aparte de que presenta el error de troquelado, también tiene un error que es conocido como falta de lámina, error de laminado. Entonces, esa moneda, con esos errores, ahora voy a pasar a presentarles algunas monedas con sus precios que se están vendiendo en el internet. Específicamente, como siempre digo, en Amazon o en Ebay, donde siempre se venden o se subastan las monedas a buen precio, o sea, en el precio que es. Entonces, le voy también a orientar sobre algo. Cuando vayan a vender una moneda, no le pongan precio, mejor véndanla en subasta, porque el que compra sabe lo que está comprando y así tiene, por lo menos, la ventaja de que hay más compradores que empujan por la moneda. También es bueno entender que el valor de una moneda es el valor nominal que tiene la moneda, en este caso, 5 centavos. En realidad, esos precios que nosotros damos en estos videos son precios que se le da, la numismática le da por su rareza, por su condición o porque la oferta o la demanda que tenga en el mercado. Este tipo de moneda se está vendiendo sin circular y sin errores, sin rareza ninguna, entre el dólar con 99 centavos hasta 5 dólares, sin errores, sin certificación y sin ningún tipo de rareza. Ahora le voy a mostrar en la moneda de esas que se está vendiendo con el rol de laminado en 69,99 en el internet. Y esta otra moneda se está vendiendo en 1500 dólares, están pidiendo por esta moneda. Ahora, ese no es el precio final, puede ser que en subasta el precio sea más alto o menor. Y de último, le presento esta otra moneda con el rol de troquelado en el anverso, que se está vendiendo también en 1500 dólares, en estos momentos. Bueno mi gente, esos son los precios actuales de la moneda con el rol de troquelado del 1974. Hasta aquí el contenido de hoy, si te gustó dale me gusta, activa la campana y hasta el próximo video mi gente.